Buenos días estudiantes, bienvenidos al curso de Biología. Quienes habla su profesor Antonio Jareño del quinto de primaria. El día de hoy vamos a seguir trabajando sobre lo que son las enfermedades infecciosas. Ahora, escúchame bien. Esta vez, verdad, es una nueva enfermedad que vamos a trabajar, pero no debes copiar, no vas a copiar, no vas a copiar la lectura que he puesto, ya, porque he encontrado más bien una historia para que la analicemos, ya. Pero eso te estoy diciendo de una vez, no tienes que copiar la historia. Entonces, ¿qué voy a copiar profesor? Vas a colocar el título y de frente vas a colocar la actividad que aparece al final del video. Muy bien, dicho esto, o aclarando todo esto, comencemos, ya. Veamos este título de hoy. Dice, muere la bebé que contrajo meningitis viral por un beso, ya. Mariana Sifrit, la bebé que contrajo meningitis viral, causa por el virus HSV-1, murió el martes por la mañana. Publicó su madre en Facebook. Verdad, el HSV-1 es el mismo virus que causa el herpes labial y rara vez conduce a meningitis viral, que hace que el tejido que cubre el cerebro y la médula espinal se inflame, de acuerdo con el centro de control y prevención de enfermedades, ya ves. Entonces, mira, lo que le sucedió, una persona besó a esta niña y ese virus llegó e inflamó todo, pues, todo su cerebro. Y de eso falleció, ya. Vemos. Se cree que la bebé contrajo el virus por un mortal beso, ya. Los padres de Mariana, Nicole y Shane Sifrit, dieron resultados negativos para el virus. Dijeron a la UO, filial de la CNN. Ahora, fíjate algo. Si ellos dieron negativo, ¿verdad? A los resultados, fue otra persona ajenas a ellos quien le dio un beso a su bebé y la enfermó, ya. Entonces, apenas tenía 18 días cuando murió Mariana. Pasó la última semana en el hospital infantil de la Universidad de Iowa. Nuestra princesa Mariana Reese Sifrit ganó sus alas de ángel a las 8.41 de la mañana. Esta mañana, en los brazos de su papá y al lado de su mamá, escribió Nicole Sifrit en su página de Facebook. Durante dos horas, la niña dejó de respirar y todos sus órganos comenzaron a fallar. Le contó a la filial de CNN, Nicole Sifrit. Los primeros síntomas de meningitis viral pueden incluir, escucha bien, pueden incluir lo que es fiebre, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza, cuello rígido, según John Hawking's Medicine, ya. Entonces, ve cuáles son los síntomas, incluyen fiebre, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza y cuello rígido. Esto es importante aclararlo para tu actividad o tarea. Bien, la pareja llevó a Mariana al Black Sheeran Hospital donde les dijeron que había contraído meningitis, ¿verdad? Por este virus, HS1, ¿verdad? La doctora Taiman Allman dice que la meningitis viral es transmitida a través de un estrecho contacto casual, ¿ya? Según la experta, los dos primeros meses de un bebé son críticos dado que un virus puede propagarse rápidamente y causar serias enfermedades en los recién nacidos. Gracias a todos los que han seguido su viaje y nos han apoyado con esto, escribió Sifrit en su post de Facebook. Esperamos que con la historia de Mariana salvemos la vida de muchos recién nacidos. Descambios es para tu, o sea, ahora es bastante interesante que ellas digan que podemos, ¿verdad? Salvar muchas vidas, ¿verdad? Lo vemos acá, podemos salvar muchas vidas, ¿por qué? Porque tenemos que tener prevención con respecto a las personas cuando besan a los bebés, ¿no? A eso se refiere. Veamos entonces tu actividad. Dice, ahora responde con una marca la respuesta que corresponda, ¿verdad? Entonces lo primero que te pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Bueno, tú vas a analizar. Esto sí tienes que copiarlo en tu cuaderno. Copias la pregunta y de frente copias la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿De qué pasó en la historia? ¿Ya? La 2 dice, ¿por qué sucedió el hecho? ¿Porque a Mariana le dio un beso su padre? ¿Porque a Mariana le dio un beso su madre? ¿Porque a Mariana le dio un beso una persona enferma con el virus HSV-1? ¿Porque Mariana tuvo menos de dos meses de nacida? ¿Cuál opción es? Entonces vas a copiar la pregunta y de frente la respuesta, ¿ya? ¿Qué es el virus del HSV-1? ¿Ya? Es la enfermedad... Son las siglas de una enfermedad que solo ataca a los bebés menores de dos meses de nacida. Es una enfermedad viral que ataca a los pulmones. Es la sigla de herpes simple virus de tipo 1. Es la bacteria que ataca los labios de las personas. Entonces, la pregunta 3 escoge la opción que corresponda, ¿ya? Y así sucesivamente hasta llegar a la número 10. Que pases un feliz día y nos vemos hasta la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!